Música Bien, disculpen por hacer eso tan rápido, ya voy a hablar a lo que venimos Quería darles un preámbulo Vamos a hablar un poquito de lo que fue el jazz de Michoacán Esta fotografía que ven aquí Era considerada la fotografía de una banda de jazz Que había tocado en Moreira Y sí, al parecer dice Moreira 1930 No es el caso de leer la parte de abajo La fotografía pertenece al fotógrafo Omar Guajado Y realmente él desconoce la procedencia Él sabe que llevó sus manos por parte de un familiar de él Pero no sabe ni quiénes tocan, ni quiénes son, ni qué hacen Desde mi punto de vista y a partir de la investigación que he realizado Pues no son músicos morelianos Al parecer los que llegaron a reconocer atrás La Casa de Cristal, creo que me llamaban Funcionaba como un salón de eventos Mi teoría es que un funcionario tal vez que le gustaba el jazz Pues mandó a tener una bandita de jazz de México Y pues les tomaron la foto Esa es mi teoría Esta era la que se consideraba la fotografía más antigua De una banda de jazz en Michoacán No solamente de Moreira, en Michoacán Hasta que por cosas del destino Al momento de iniciar esta investigación Les voy a contar un poquito para ser breve Lo único que está escrito sobre la historia del jazz en Michoacán Es un libro de un periodista que se llama Antonio Madacara De hecho se publicó hace poco, en el 2016 Y fue el momento en donde yo escuché por primera vez En nombre de Guillermo Gil Sin embargo lo mencionaban como un Muy asiste Morelia, Guillermo Gil Indagué, lo busqué Realmente no encontré nada de él Hasta que por cosas del destino Me encontré con su nieta La doctora Blanca Sánchez Gil Y pues a partir de ese momento También la busqué por cielo, mamá y tierra Hasta que logré localizarla Y bueno, me dieron acceso a fotografías Y recuerdo que fue como la tercera vez Que revisamos el álbum Nos encontramos con esta fotografía Creo que, no sé si miento o no Pero creo que ni la doctora Ni su mamá Le habíamos puesto atención a esta fotografía como tal Y fue esa tarde que vimos Esta foto que dice Jazzers Boys Esta sería la fotografía más antigua De una banda de jazz en Michoacán El maestro Guillermo Gil Sería el que está tocando una especie de marimba Que realmente, al parecer, no es marimba Ni vibráfono Es algo muy raro Es un instrumento muy raro No sé si alguien es músico Y sabe de esos instrumentos No sé si logre determinar Si realmente es marimba o vibráfono O de la familia, ¿no? Pero yo estoy analizando la fotografía Y es totalmente muy raro El instrumento que fue Esta foto es de 1928 Tomada en Tepuxepet Que también fue un rollo lograr de invitar Pero bueno, lo logramos Es una fotografía que igual No sabemos nada más Sabemos que sería la primera banda de jazz Tocando en el estado El maestro Guillermo Gil Y las demás personas las desconocemos totalmente El maestro Guillermo Gil Nace en 1910 En Coluca Posteriormente se va a vivir a Cámbaro A Cámbaro, Guanajuato Mi teoría de esta fotografía Posteriormente intentaremos verificarla como tal Él trabajó mucho tiempo en la Cámbaro En los ferrocarriles De los ferrocarriles se empieza a influenciar De la música que escuchaba Precisamente en los ferrocarriles que iban a Estados Unidos Se empieza a influenciar y decide armar Esta banda de jazz Esta es una de las teorías que yo hago Aquí tenemos imágenes del maestro Guillermo Gil Trabajando como ferrocarrilero El ferrocarrilero igual Estas fotos son aproximadamente de 1928 y 1930 Les comento Como historiador se debe de hacer un análisis también de la imagen Y yo relaciono mucho Tal vez no se note muy bien en la fotografía Pero es un compañero de él Quien toca también en la bandita de jazz De jazz as boys Entonces es como una relación Yo me puse a investigar y Tepuxtepec Surge en 1927 Por trabajadores de luz Entonces para mí es como una relación De tal vez fueron como cuestiones sindicales La orquesta tocar tal vez por el primer aniversario de Tepuxtepec Aún no lo sabemos Pero estamos investigando en esto La siguiente El maestro Guillermo Gil posteriormente Viene a radicar a la ciudad de Morelia Porque pues como todos, ¿no? Se enamoran y van en busca del amor La esposa del maestro Guillermo Gil era de Morelia Y es como decide venir a radicar a la ciudad Esa es una fotografía de 1937 Y es posiblemente la temporalidad que se vino a vivir para Morelia La siguiente, por favor Además del maestro Guillermo Gil En cuanto a la sensibilización de jazz como tal en Morelia Y reitero hablando en cuestiones generales de Michoacán Fue a conocer al maestro Salvador Próspero Quien también ha sido un grandísimo músico Ellos se conocen en la ETI En la Escuela Técnica Industrial Había dos ETI aquí Estaba la varonil y la femenil De hecho la varonil estaba aquí en Clavijero Llamada Álvaro Oredón Y la ETI femenil estaba en el instrumento de Capuchinas Llamada José Partiz de Domínguez El maestro Salvador Próspero llega también más o menos en 1936 A dar clases a la femenil Y es donde se conoce Dentro de estas ETI Estas escuelas técnicas Mejor conocidas Por ejemplo la femenil como la de Arroceras Se conocen y empiezan a formar sus primeritas orquestaciones De hecho se dice que dentro de la ETI Forman una banda de jazz Más o menos a finales de los años 40 Esta es una estudiantina del maestro Guillermo Gil En la José Partiz Siguiente También es otra ahí Tocando Marilba Quisiera haber puesto el maestro Póstulo Pero realmente no he tenido tanto acceso a fotografías Por eso tuve que hacer esta relación Posteriormente dentro del mismo ETI de la varonil Se forma la primera orquesta Un poquito más grande del maestro Próspero Y quiero suponer del maestro Gil Se le otorgaba Próspero porque él era director de la ETI Entonces se forma una orquesta que se llama Los Cachorros del Ritmo Que posteriormente pasa a ser la orquesta del maestro Salvador Próspero En donde toca el maestro Gil en el piano Y de hecho el que está ahí con el maestro Gil Lado del piano es el maestro Herrera Que es el papá del maestro Pepe Herrera Ya tocaba desde este momento la orquesta de Salvador Próspero Esta orquesta realmente fue de las orquestas Más fregonas del centro de México Era muy reconocida Incluso iba a tocar al DF Conocían las orquestas de Luis Alcaraz Conocían las orquestas de Damaso Pérez Prado Era una orquesta muy popular La siguiente por favor Esta es otra fotografía de la orquesta en el Club Rebullones Ahí para quienes lo llegaran a conocer Se recuerden un poquito En la fotografía tenemos a un muy joven maestro Pepe Herrera También Bueno aquí Maestro Pepe Herrera de joven Y hasta hoy ya tenemos también al maestro Guillermo Gil Y el maestro de Salvador Próspero Esta orquesta la dirigía al maestro Próspero Hubo un momento que el maestro Próspero Por problemas extramusicales Decide pasarle la orquesta a maestro Guillermo Gil Inclusive estos eran los carteles que se pegaban En los lugares donde se tocaba Cuando el maestro Gil pasó a ser líder De la orquesta del maestro Salvador Próspero Sin embargo el maestro Gil Pues si le gustaba la música de baile Y todo ese rollo Pero él amaba el jazz Él realmente se pasiona el hacer jazz Así es que decide Hacer el primer cuarteto de jazz En Moringa como tal Aquí tenemos al maestro Villafuerte En la batería También en su familia Al maestro Pepe Herrera Que también vino a estar presente Al maestro Guillermo Gil Y el maestro Miguel Ferraro en el saxofón Esta podría ser La primera El primer cuarteto de jazz Tocando en Morelia Tocaban en un bar que se llamaba Los Canarios Que por ahí me pasaron la referencia Que parecía se encontraba Donde está la misán de Salida Quiloga Esta es la primera orquestación Yo sé que es raro ver al maestro Pepe Herrera Tocando el bajo Pero ya saben que eran multi instrumentistas Entonces tocaban de todo Con este conjunto realmente dura poco Porque el maestro Villafuerte Se va a tocar A otra orquesta Se toca con la orquesta Del maestro Rascón Entonces se desintegra El maestro Miguel Tobar También se va a tocar Con otra de las grandes orquestas Que había en México Y se desintegra Este conjunto de Los Canarios Que por fuera Cuando lo tocan en Los Canarios Era el cuarteto de jazz Del maestro Guillermo Gil La fotografía pasada Es más o menos De los años 60 También ninguna ha tenido Temporalidad exacta Pero se está trabajando en ello Este es en un bar Que se llamaba El Bar La Pérgola Que se encuentra Se encontraba, perdón Arriba en el Hotel Alameda Y pues aquí ya vemos Otros integrantes Esta fotografía Es más o menos A finales de los 60 Tenemos ya el maestro Pepe Herrera En el saxofón Tenemos a su hermano Roberto Herrera En el bajo A Mario Galván El chino Galván En la batería Víctor Víctor Gómez Disculpenme Pero Recuerdo que Cuando platiqué Con el maestro Pepe Me decía Él nada más fue para la foto Él no tocaba jazz Y el maestro Gil En el piano Siguiente por favor Son fotos muy Muy buenas Guapos se veían Siguiente por favor Siguiente 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 Esta es una fotografía Podría ser De los últimos años Que estuvo tocando El maestro Gil Porque él dejó de tocar A mediados de los 70's Este es en el bar Normandí Estaba aquí En los portales Igual Aquí el único Integrante Diferente Sigue estando Guillermo Gil Roberto Herrera Pepe Herrera Cambio al baterista Nada más Por Zamora Enrique Zamora Último baterista Que estuvo en este cuarteto Del maestro Guillermo Gil Entonces Si nos ponemos a pensar El maestro Guillermo Gil Trajo toda esta idea Del jazz Desde 1928 Cuando nos tomas A fotografía Es decir Cuando él tenía 18 años Era muy joven Se encuentra con otra persona Que fue el maestro Salvador Próspero Que también le encantan Estas ideas musicales Porque el maestro Salvador Próspero Fue un señor musicazo Inclusive hay una anécdota De él Que desde Los nueve años Tocó En la pérgola En Uruapan Él nace en 1915 Y es una anécdota Que inclusive Si está documentada Su hija es historiadora Y tiene inclusive Publicado un libro de él Que tiene que tocar En la pérgola En Uruapan Y tocar para Álvaro Obregón Que Álvaro Obregón Dice A ver Este chavito De nueve años Si está tocando El requinto Pásalo enfrente Pasa Toca Le dice Te me vas con una beca A la ciudad de México Todo pagado Pero su papá No lo deja ir Porque pues era como Que es un mina de oro Si nos ponemos a pensar También Retomando un poquito El maestro Poro Próspero Él era de Tingambato Tingambato Ha sido una región De músicos Y no se diga En serio El maestro Salvador Próspero También dejó muchísimo Entonces imagínense Son como dos Dos grandes músicos Haciendo fusión Pues hicieron un monstruo Se preguntarán ¿Por qué el maestro Próspero No participó En ningún Cuarteto de jazz Si fue parte fundamental Para la creación Del jazz En Morelia Pues realmente Él cuando le deja La orquesta Al maestro Gil Él hace como una Reformación a su vida Y se dedica A hacer orquestas Pero purépechas A él se le debe Todo este Esta cuestión De hacer música Folclórica De rescatar Estas costumbres Purépechas Precisamente De Tingambato Y todas estas regiones De la meseta La siguiente Esta es una fotografía Que realmente Me siento muy privilegiado De haber podido Escuchar Este sería El primer disco De jazz Grabado En Michoacán Al parecer Fue grabado En el Teatro Jocampo Lo graba El maestro Pepe Herrera Su hermano Roberto Herrera El chino Galván Y el maestro Guillermo Gil Es una pieza Que realmente Toca Estándares de jazz ¿No? Tocan Take 5 De Dave Brubeck Sin embargo Suenan muy bien En verdad Que si lo escucharan Escucharían Una música Muy padre Bien interpretada Inclusive yo Cuando lo escuché Por primera vez Le comentaba Al maestro Pepe Que su sonido Era muy similar Al de Paul Desmond ¿No? Es el Paul Desmond Moreliano Siguiente por favor Muy bien Después de esto De estas De esos cuartitos De jazz Del maestro Gil Surge Surge también Un nuevo personaje Que se une Al maestro Pepe Herrera Para formar El cuarteto de jazz De la Universidad Michoacana Tenemos Al maestro Antonio Galve Él fue el que lo vi Haciendo un poquito De jazz Quiero suponer Que ella se conoce Con el maestro Pepe Herrera La siguiente Y forman En el año De 1977 El primer cuarteto De jazz De la Universidad Michoacana En cuanto a la historia Del jazz Como tal Aquí un poquito Fuera de personajes Tenemos en el año De 1977 El primer festival Nacional de jazz En Morelia En donde vienen Ya grandes Personalidades Como Juan José Calatayut Viene también El cuarteto De jazz mexicano Viene Ocadiz Toca el cuarteto Del maestro Pepe Herrera En fin La siguiente por favor Estas son las fotografías De los carteles De quien estaban Blue Not Esto es curioso Porque quien organiza O quien es parte Fundamental De la organización De este evento Fue como que el primer evento Masivo de jazz En Morelia Fue Lelia Próspero La hija de Salvador Próspero Ella estaba en una onda De cultura De gobierno Y es quien organiza Este festival La siguiente por favor Y obviamente Las personas que invita Juan José Calatayut Y toda esa gente Eran gente que se relacionaba Con el maestro Salvador Próspero Y con el maestro Guillermo Gil O sea imagínense Ellos tenían la dicha De cuando venía Juan José Calatayut A tocar Invitarlos a su casa A comer Y a pasar el rato Con ellos En el año del 77 Como ya les comentaba Surge el cuarteto de jazz Como director El maestro Pepe Herrera Que tiene una anécdota Muy chistosa Me comentaba que Realmente ellos Ni eran el cuarteto de jazz De la universidad Simplemente Habían habido Una especie de jornadas De jazz Por parte de la Universidad Michoacana Para tocar en su aniversario Y que falló Falló el cuarteto De la Universidad De Aguascalientes Les dijeron Pues súbanse Ustedes representan A la Universidad De Aguascalientes Y ya estando arriba Les gritan Esos son de Morelia Bájenlos Y a partir de ese momento En lugar de estar Haciéndose pasar por alguien Pues formen El cuarteto de jazz De la universidad Y se formen El 77 El primer cuarteto de jazz Dirigido por el maestro Pepe Herrera Estando Con el maestro Toño Ugalde Serafín Flores Y Perdón Y Juan Lorenzo Ramírez En el bajo Y posteriormente Cuando él Deja la banda Entraría el sobrino Del maestro Pepe Carlos Queen Herrera En el año De 1979 Vemos La aparición De un joven Efren Capiz Con el solo jazz Quartet Dirigido por Farid Algazar Que también Se cambia el nombre Creo que se llamaba Francisco Alcázar Pero bueno Se cambia el nombre Por cuestiones religiosas Quiero suponer En donde participaba El maestro Efren Capiz Estaba también Alfredo Barrera Farid Algazar Y Carlos Queen Herrera En ese momento La siguiente por favor El quinteto de jazz De la universidad De michoacana También Viene a ser Parte fundamental Para la historia De jazz En el estado Se funda En el 83 Y es donde vemos La aparición De esta De la generación De Juan Alzate Y de Miguel Villicaña La siguiente por favor Posteriormente Cuando se deshace El quinteto de jazz Al fin Se había quinteto Y cuarteto de jazz De la universidad Hubo un momento En que el cuarteto Deja de tocar Y es cuando entra Este quinteto Pero nuevamente Cuando regresa El maestro Pepe Se desintegra Por No sé Supongo Cuestiones Universitarias El quinteto De jazz Y se desprende Y nacen Dos nuevas corrientes Que es Skat La siguiente por Skat En 1985 Quien participa También en las primeras Jornadas de jazz En el año En el año De 1987 Estas jornadas Fue como La primera Las primeras Los primeros conciertos Para intentar hacer De jazz Algo Continuo Por así decirlo Porque hubo jornadas En el 87 Jornadas en el 88 Pero en el 89 Dejan De existir Totalmente Para darle paso Al festival internacional De música Que surge En 1989 Estos eran los que le decía Skat y Yasteto Básicamente se parten Por un lado Se va la vertiente De Juan Alzate Y por otro lado La de Miguel Villicaña El maestro Fren Capiz Toca con Miguel Villicaña Y pues realmente Surge Surge una nueva corriente De jazzistas En el estado En Morelia Ellos fueron tan importantes Que fueron a tocar Unas jornadas A la Casa del Lago Que era Como el festival De jazz Más importante De México Como tal Van a participar En 1987 Que realmente Como ya saben Son los jazzistas Oye no está el baterista Vente te necesitamos Fue una fusión De ambas agrupaciones La siguiente La siguiente Estos si Vienen siendo Nada más Como fotografías De eventos Que hubo De jazz Hasta Hasta llegar A los años 2000 En 94 Fue una parte Muy rica De jazz En Morelia Inclusive Se les consideraba Al dúo Juan Alzate Y Efraín Capiz Como los Jazzistas de moda En serio Eran el boom Todo el mundo Los iba a escuchar Tocaban en cafés Por parte De jornadas De la universidad Por parte De jornadas De Secretaría de Cultura Eran La onda Ellos dos Y realmente Dura muchísimo Esta dualidad Entre Efraín Capiz Y Juan Alzate La siguiente Por favor Miren En serio Revisar los periódicos Del 94 Al 97 Es estar lleno De Efraín Capiz Y Juan Alzate La siguiente La siguiente Yo realmente Había hecho Mi corte histórico A llegar En el momento En que se empieza A consolidar el jazz Y se le empieza A dar una continuidad De eventos Que es lo que Planea el maestro Efraín Capiz Darle una continuidad A este primer festival Amor en jazz Y sería bueno Sería bueno Seguir teniendo Estas dos vertientes Por un lado Sería Lo que hace El maestro Alzate Y por otro Lo que hace El maestro Capiz Y pues los dos Realmente han sido Buenos Han sido Grandes músicos Que siguen luchando Para que Este género Siga teniendo Buen estado de salud En la ciudad Y no solamente En la ciudad Porque siempre Ese tipo de Festivales Se expanden Y supongo Que va a ser Lo que se tendrá Pensado En próximos años Expandirse Que no solamente Se centre en Morelia Sino que vaya A otras localidades Y como lo dijo La maestra Que esta música Siga expandiéndose La finalidad De ese trabajo Principalmente Pues es Dar a conocer Los inicios Del jazz La historia del jazz En el estado Y reconocer Estos personajes Que nadie ha tocado Básicamente Poner sus nombres Para que sepan Quien fue Guillermo Gil Quien fue Salvador Próspero Quien fue el maestro Pepe Herrera Quien fue el maestro Miguel Tobar Quienes fueron todos Los personajes Que les he mencionado En este momento Para tener memoria histórica Para no dejarlos En el olvido Y seguirlos recordando Y pues que esto Siga siendo fructífero En años posteriores Reitero Fui muy breve Y al último Lo dije muy muy rápido Por cuestiones de tiempo Pero espero Que les haya gustado Y hayan conocido Un poquito Sobre este maravilloso género Y esperemos Que esto siga en pie Y siga evolucionando Gracias Bien Pues Sé que no No es Nada común Empezar un festival Con una charla Con una exposición Mucho menos Con una investigación Histórica Académica Sin embargo Quiero decir felicidades Efren Quiero decir felicidades Porque Es bien importante Que nosotros Recordemos la historia Es muy importante Que todo lo que hacemos Sepamos Que tiene una razón De ser muchas vidas Que han estado aportando Para que nosotros Nosotros estemos hoy aquí En este lugar Disfrutando Con estos recursos Y con estos grandes músicos Agradezco mucho La investigación Disfruté mucho Las fotografías Me acordé bastante De que yo estuve Desde Muy jovencita Es Muy niña En varios de estos eventos Que salieron aquí Y quiero hacer un compromiso Público Para Hacer una edición De esta investigación Y presentar el libro En nuestra siguiente emisión De Amor al Dios Pues De estos De estos se trata ¿Verdad? De que El gobierno sirva A quienes están haciendo Una labor artística y cultural Y es tan importante Que nosotros Dejemos evidencia Histórica De lo que Es Es tan Inasible Como la música Y como la historia De los músicos Que nos han heredado A Morelia La posibilidad De disfrutar De diferentes géneros Y pues Enhorabuena Y escuchemos música Muchísimas gracias Y vamos a tener Esa Buena Noticia Para el próximo Amor al Jazz Y vamos a continuar Estamos ahora En el grupo Aguacate Jazz Somos músicos De Morelia Tenemos al maestro David Villanueva En el piano Y al maestro Carlos Garajas En el bajo Y vamos a Comenzar A hacer Buen Jazz Vamos a empezar Con A dar inicio Con esta pieza Del Compositor Cole Porter Uno de los Clásicos Y grandes Del Jazz Este tema Que se llama Club for Sale Esperamos Esperamos que lo disfruten Gracias Aplausos 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 Alhouse Alimbus Arriba Aplausos 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 Gracias por ver el video.